Hola, soy vuestra Slime VTuber de confianza y como ya habréis visto en la miniatura del vídeo, las membresías están abiertas. Antes que nada, quería darles las gracias a todos por el apoyo de estos últimos meses, ya que sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible y no estaríamos aquí. Dicho esto, en total habrán tres membresías. La primera membresía será la de las insignias y los emojis. Los emojis son estos de aquí, como podéis ver son súper lindos y las insignias las iréis mejorando a medida que estáis más tiempo como miembros del canal y al final podéis presumir de tener el Slime más fachero de todos al lado de vuestro nombre. Luego está la membresía fachera, que incluirá todo lo del anterior, además de un Slime personalizado hecho por mí para mi querido miembro del canal y acceso anticipado a los vídeos que voy a ir subiendo como pueden ser covers o también sin contextos del canal, que ya sabéis, son los preferidos de todos. Y por último tenemos la membresía suprema. Esta, como las otras también, incluye lo de las membresías anteriores, pero esta es especial, chicos. ¿Sabéis por qué? ¿La habéis adivinado? Porque esta membresía es la que incluye todos los directos exclusivos y también los directos donde voy a jugar con los miembros del canal a diferentes juegos como Amogus, Genshin Impact o Gartic Phone. Los directos exclusivos serán sobre todo de ASMR y Karaoke porque, bueno, como ya sabéis, me da mucha vergüenza cantar para todo el público y hacer ASMR para todo el público, así que será algo exclusivo de miembros. Y esto es todo por las novedades del canal. Espero veros pronto en los directos de miembros y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao!